Me siento tan triste, te sigo soñando, como el primer día, desde el 86. Jamás pude verte calveteando al mundo, pero hoy grito fuerte y llorando tu gol. Como hiciste campeón, para vencer la injusticia, para darle alegría a tu amada Argentina. Ay, 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 emociona, emociona ver las imágenes, emociona escuchar la letra de esta canción. Barrilete de Dios, una canción que Efraín, Efraín Colombo, que es un cantante santafesino, la escribió muy, muy sentido, muy triste hace un año cuando perdimos a Diego Armando Maradona. Y se dio a conocer esta canción ahora, justo en el primer aniversario de la muerte del astro del fútbol. Vamos a charlar con Efraín, le vamos a dar la bienvenida. Primero, Efraín, te felicitamos. Es súper emotiva la canción, nos pone la piel de gallina escucharla y ver esas imágenes. Buen día. Buen día, buen día, me reciben bien por ahí. Sí, te recibimos bien, gracias por este ratito. Pero, bellísima esa canción, imaginamos lo que te dé producir a vos, escucharla una y otra vez, vos que la escribiste sintiendo la muerte del Diego. Mirá, Mercedes, la verdad que primero agradecido de este primer contacto con este medio y gracias por permitirme poder llegar a todos los lugares que ustedes llegan. Y bueno, estoy muy feliz, muy feliz con esta canción. Cuando nació ni siquiera pensaba que iba a ser una canción, simplemente lo que quise hacer ese día era sentarme a escribir, a sacar de adentro del pecho lo que me pasaba, de adentro del pensamiento lo que tenía. Y bueno, fueron casi ocho horas de estar sentado frente al tele, viendo lo que pasaba y transcribiendo todo eso. Después vino el encuentro con amigos y empecé a esbozar lo que parecía era una canción y ya uno la empezó a cantar, el otro se empezó a sumar y una cosa llegó a la otra y el homenaje llegó a la lágrima. Y la lágrima llegó a este hecho que en pocos días esta canción ha volado cual barrilete en el cielo inmenso. Es así, ha volado cual barrilete, tal cual vos lo decís. ¿Qué significaba Diego? ¿Qué significa Diego para vos? Porque vos sos muy joven, no viviste, por ejemplo, el Mundial, por ejemplo, 86, no lo viviste, me imagino, por tu edad. Pero contame vos, ¿cómo nace tu amor por Diego? ¿Sos futbolista? ¿Jugás? ¿Te gusta? Mirá, yo creo que el amor por Diego, yo cuando Diego hizo los dos goles máximos, que diría el poeta, lo transformaron de un gran jugador a un héroe, hizo que su vida se transformase de esa manera, tenía 10 días de recién nacido y yo creo que esos gritos de gol se grabaron en el pecho cual marca indeleble, porque el viejo lo habrá gritado tan fuerte y en la cuadra se habrá gritado tan fuerte que yo con 10 días de nacido imagino que así se insertó la pasión adentro. Hay momentos que uno no es consciente, creo que la pasión se fabrica en el interior en esos momentos, cuando digo interior digo interior del pecho, interior del alma, eso que se... Muchos han tratado de explicarla y se han ido en palabras, porque la pasión solo es algo que late adentro. Claro, claro, se siente. Y a Diego yo, digamos Mercedes, yo a Diego le debo, le debo, yo a Diego lo tengo impreso en el alma, mejor dicho, gracias al viejo, gracias a mi viejo, porque yo lo que vi del Diego fue que lo llevaban de la mano, que la pelota no se mancha y por eso la canción en su momento empezaba... A ver... Que alguien me explique por qué estoy llorando, si recién nacía en el 86, jamás pude verte gambeteando al mundo, pero hoy grito fuerte y llorando tu gol, como hiciste campeón... En fin, ¿no? En esas retropas... ¡Ay, qué bonito, Efraín! Es muy lindo, es muy lindo lo que dices, se nota cómo lo sentís vos también, nos emociona a todos escucharte. Están los TX en el video, ¿cómo fue la conexión con ellos? ¿Por qué los TX? Mirá, no fue algo tan... digamos, a ver, no fue algo buscado, fue algo que para mí también va de la mano de la causalidad de la vida. Pasaron varias cosas raras con la grabación de este video, raras pero hermosas. Sí. Mirá, cuando fuimos a grabar el video, no sé si ves que en el video aparecen unos guríses, unos chicos jugando al fútbol con la remera 10, todas cosas increíbles, ¿no? El equipo contra el que jugaba, este club se llamaba Cebollita, la señora que grabó el video que aparece armando el barrilete, nació el 30 de octubre. Ay, no. El gurí que... escuchá esto, el gurí que grabó, que aparece con el barrilete en la mano, también nació el 30 de octubre. Ah, no te puedo creer. Yo cuando... no, no, esto es increíble, parece buscado, parece... mirá, piensen lo que quieran, pero... Sí, sí. Lo viví de esta manera, ¿no? Fue... pasaron muchas cosas así. Si lo hubieras organizado... Y también lo de los TX. Si lo hubieras organizado no te salía tan bien, mirá todo lo que me estás contando. No, 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 no. Mirá, lo pueden preguntarle a la actora que aparece, esa señora que aparece por ahí, recién, anterior. Bueno, ella nació el 30 de octubre y el gurícito también nació el 30 de octubre. Una cosa increíble. Y con los TX también me pasó algo así, ¿viste? Nos encontramos una noche con Trueno Lavadez, que fue uno de los miembros fundadores de los TX, y me dice, che, le falta un estribillo, me dice el Trueno. Y después pasa el tiempo, y yo no sabía que la selección del 86 había ido a hacer una promesa a Jujuy antes de ir al Mundial. Eso yo no lo sabía. Y para mí es otra causalidad hermosa que tiene este video. Otra conexión y cosa mágica que viviste con eso. Otra conexión. Efraín, bueno, vos sos muy joven, sos santafesino. ¿Desde cuándo te dedicás con la música? Contame de vos también para conocerte más, porque la verdad que es muy lindo. Te conocimos ahora a través del Barrilete de Dios, pero tenés una carrera también hermosa con un montón de otras canciones. Bueno, gracias por esa pregunta. Mirá, la canción que más satisfacciones me ha dado dice... Esa canción la compusimos junto con Jorge Rojas, que es el productor de mi último disco. ¡Qué bueno! En fin, mi último disco está lleno de canciones propias. Muy bien. Desde muy chico canto, desde muy chico ando con la guitarra. Casualmente, no sé si la ves allá atrás, pero esa guitarra que está por ahí... Sí, sí, sí. Esa es la primera guitarra que tuve cuando a los siete años mi tío me la obsequia. En fin, el dúo Girasol, yo cantaba en un dúo que se llamaba Dúo Girasol durante 12 años. Después empezó mi carrera como solista, tres discos como solista. Y este último que tiene la magia de poder haber trabajado con la familia Rojas, con el Indio, con Jorge. Haber grabado con ellos una canción que se llama Hijos del Río, la experiencia de componer, no solo mi cantar, sino que también... Aquí estoy algo perdido sin saber dónde ir, nada tengo en los bolsillos, solo un sueño por vivir. Imagino será bueno Mercedes y mejor lo que vendrá, esperanzas hoy me sobran y canciones por cantar. Ya no soy ese pequeño que de niño supo andar, ir cantando por el barrio o silbando nada más. Ahora voy con mi guitarra que conoce mi dolor, la que siempre me acompaña, la que sabe de mi amor. ¡Qué lindo! ¡Cuántos regalitos que nos hiciste! Ah, nos encantó, me encantó conocerte, Efraín, que cómo te gusta lo que haces, cómo lo disfrutás y que nos hagas este regalo. Y mirá la vida, cómo te sorprendió, más allá de que disfrutás de lo que haces, con Barrilete de Dios y la repercusión también que tuvo. Viste cómo a veces esas cosas que la vida te regala, está genial porque a partir de ahí te conocimos un montón de gente por distintos lugares y esto significa que te mereces lo que se está pasando. Así que nos alegramos un montón, bellísima tu música, bellísimo el tema que le hiciste a Maradona, que lo queremos un montón a Maradona y nos emociona escucharlo. ¿Te seguimos en las redes como Efraín Colombo? Efraín Colombo Oficial, así me buscan en cualquier red social y bueno, agradecerte enormemente este contacto, ¿no? Y yo digo que esta canción está escrita en homenaje al poeta máximo que tuvimos en el rectángulo verde. De ese habla, del Diego que nos sembró la pasión de lo que significa ser un amante del juego, del fútbol, de la cancha, del barrio, de cada historia que se escribe al lado de una pelota. Es así, lo describiste de una manera bellísima. Efraín, gracias, gracias por este ratito, gracias por tener tu guitarra, tu amiga ahí con vos y gracias por tu música. Nos encantó conocerte. Muchas gracias. Maradona, 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 son las manos de Dios. Muchas gracias, gente. Gracias. Gracias.